Allá mismo en El Salvador Exactamente Ok Bueno, como era pues Hay tiempo para hacer lo que uno quiera Entonces con una muchacha ahí En el mismo edificio donde yo vivía Jugábamos juija Y empezó pues que venía un espíritu Que había otro espíritu Y pues realmente Creía y no creía yo Pero como dices tú que venía un espíritu Supuestamente cuando se acerca un espíritu Se empieza a mover La estrella o el triángulo En la huija Y se movía Y a nosotros apenas le tocábamos Con las llevas Ajá Entonces una vez Una señora que en paz descanse Dijo, no pues yo no creo en esa Fregadera que aquí queda Entonces Vino el espíritu Supuestamente era un espíritu un poco enojado Que no se quería ir Porque no se quería ir Entonces apagó las luces Apagó las luces Y entonces Todos Todos gritamos Y pues nadie había apagado las luces Entonces Vino ella y dijo Oh si no A mi La señora A mi me vas a A querer Asustar Y le tiró el crucifijo Que tenía en el cuello Y se nos tiró Y se nos tiró así en la mesa Y nomás se tiró en la mesa Mira que ese triángulo salió Volado como si fuera Como si fuera Un balazo Ajá Salió volado así Disparado Disparado Y nos ayuntó el espíritu Y nos ayuntó el espíritu Entonces Empezaron a pasar cosas bien raras En esa casa Ajá Como si tocaban la puerta Que le tocaban las piernas a uno Que Que le Pasaba Una como sombra Ajá Y eso Vino pasando Entonces Seguimos con el mismo juego De la De la huija Ajá Y esta vez la hicimos con otra muchacha Y La misma muchacha amiga mía Del edificio Entonces Estuvimos jugándola Y de repente Se nos entró un espíritu Y se identificó como Pedro Infante Pedro Infante Ándale Ajá Y ya no Pues las chavalas ya sabrás Empezaron a gritar Diciendo No pues Dios mío Que es Pedro Infante Que yo te amo Que ya Bueno Pero eso lo decía en la tabla O Él decía en la tabla Que era Pedro Infante Ok Ajá Entonces empezamos a hacerle preguntas Y vino la misma señora Que ella que le tiró el crucifijo Ajá O si tú eres Pedro Infante Yo conocía a Pedro Infante Ajá Dime tú El año Y la fecha Que te conocí Porque para mí Esa fecha Es inolvidable Vino el espíritu Y le dijo la fecha Y todo Ajá Y ella se quedó callada Y era cierto Ajá Supuestamente cuando Pedro Infante llegó al salvador Ella la conoció ahí Ok Entonces Y le dijo Y le dijo No pues yo me acuerdo De ti Lo raro es esto De que ella De que el espíritu me dijo El espíritu de Pedro Infante Empezó a predecir cosas ¿Me entiendes? Y una de las preguntas Que yo le hice Fue Mira Voy a tener algún problema Con una chavala Tú sabes Era un jovencito Un teenager ¿Voy a tener algún problema Con alguna chavala En el futuro? Y me dice Sí Y me dijo el nombre Ajá Y exactamente así fue Ajá Así que Pero desde que yo dejé De jugar eso Fue cuando A una amiga mía Jugó con la misma Muchacha del edificio Ajá Y No me dijo exactamente Todo lo que pasó Pero para hacértela Corto el El relato El relato Se le metió a ella Oh oh Y entonces Ella ya no pudo dormir Por unos Dos semanas No podía dormir Para nada Y que no Que la llevaron A una iglesia Y entonces Ya me dio miedo A mí Ya no lo hice Sí Realmente Es estar jugando Con fuego Yo creo que sí ¿No? Ya porque Abres una Puerta A algo Que desconoces Y estos seres Acuérdate Que son seres Que Que Más que nada Pues ¿Cómo Decir? ¿Cómo Explicarlo? Son seres Que son mentirosos Son mentirosos Pero tienen la información Que tú le preguntas Entonces Digo No vayas a creer Que haya sido Perioinfante ¿No? Simplemente es un ser De estos Que obtiene la información Y te la da Entonces Se aprovechó Claro Son espíritus Engañadores Ok Son espíritus Que se dedican A engañar Eso es lo que abre Esta Esta tabla Abre Abre ese Ese mundo En el cual Existen Estos espíritus Que nunca Han poseído Un cuerpo Y que andan Vagando en la tierra Buscando Dañar a alguien Entonces Cuando de repente Ven una puerta De estas abiertas Pues inmediatamente Corren a ver De qué manera Este A llegar ¿No? Y pues desafortunadamente Esta tablita Se venden En las jugueterías Y muchos chamacos Por andar jugando Pues abren esto ¿No? Que desconocen ¿Y tú sabes cómo se inventó La Ouija? No Pues según me dice La abuelita De una Exnovia mía Dice que la Ouija Empezó En En Brasil Y que Realmente Era el libro Era La tabla sagrada De una tribu En Brasil Y que unos Americanos Y cuando llegaron Allá Les gustó tanto Esa tabla Que se la trajeron Pero se trajeron La original Y Ellos Ellos mismos Los camachos Estos Habían jugado Eso Y que les gustó Tanto Y dijeron No pues Que perdemos Tenía mucho dinero Y lo sacaron Al marco Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En cuestión de minutos No te vayas No te vayas Y Y Y Gracias por ver el video.